Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso es otro preguntas y respuestas. Esta es una sección que la verdad es que os encanta, dentro de poco volveré con algún vídeo más elaborado. Un vídeo con guión, ya sea lo mejor de cada arco, lo mejor de cada Shichikukai, que también estaba pendiente hacerlo. Pero como no he tenido tanto tiempo y esta sección también os encanta, pues aquí la tenéis, preguntas y respuestas. En este caso creo que voy a responder como 10 o 11 preguntas, en las que incluyo la pregunta de un youtuber incluso. Y dos preguntas que es que, dos preguntas que creo que son las más hechas en toda la historia. O sea, con todos los años que llevo viendo comentarios y preguntas de One Piece, creo que en este caso voy a responder dos, que son las más hechas, vamos, de la historia. Ahora os enseño la primera, que es la primera de todo el vídeo. Y nada nakamas, ya sabéis, tenéis que dejar vuestras preguntas abajo en los comentarios. Por favor, siempre os lo pido, tomaros un minuto para dar like a las preguntas de vuestros compañeros, de nuestros nakamas, vamos, del canal. Tomarse un minuto simplemente para leer alguna pregunta de los demás y dejarle un like si te parece interesante. Así yo escojo las que tienen más likes y respondo preguntas que todos queréis escuchar, para que el vídeo sea más placentero para todos. O al menos para la mayoría. Además os recuerdo que siempre es mejor que dejéis una sola pregunta por comentario. Si queréis hacerme 10 preguntas, separadlas en 10 comentarios, así yo puedo escoger las que más me gusten o las que más le gusten a la gente. Y no cojo un comentario gigante con 10 preguntas y tengo que responder todo. Y nada nakamas, que si os encanta esta sección, que sé que es así, por favor dejéis todos un buen like y os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Más del 70% veis mis vídeos sin estar suscritos. Y lo creéis o no, es una gran ayuda estar suscrito, dejar siempre un like, comentar y ese tipo de cosas. Ayudan muchísimo. Y antes de nada, un saludo para Patozuki, que repite siendo la primera o el primero en comentar. Porque hace poco también lo hizo. Si quieres ser tu primero, ya sabes. Recuerda estar suscrito, activar la campanita y tener un internet de la NASA para llegar el primero y comentar. Así te saludaré en mi próximo vídeo. Y ahora sí que sí, comencemos con las preguntas y respuestas. Vamos con la primera pregunta de Manue123. Y esto es lo que os comentaba, creo que es una de las preguntas más hechas de Smoothie One Piece. Por lo menos yo la he recibido un millón de veces. Y la otra pregunta que os he comentado, aún más veces, 7 millones de veces. Pero bueno, luego la veréis. ¿Crees que Sanks morirá contra Barba Negra en una batalla final? Y te contesto que sí, Nakama. No voy a dar mis vueltas como hago siempre. La respuesta es que sí, yo sí que lo creo, no sé por qué. Y además, Nakama, creo que tengáis en cuenta que la gran mayoría del fandom lo piensa. O sea, luego voy a hacer una encuesta. Después de subir este vídeo y veremos los resultados, los comentaré en otro vídeo. Pero yo creo que mucha gente, pero mucha gente me lo ha dicho en comentarios y tal y cual. La gran mayoría piensa que Barba Negra se va a cargar a Sanks. Porque es un personaje querido, porque Barba Negra es el malo, porque sería como un golpe de realidad otra vez para Luffy. La gran mayoría pensamos que sí, que Sanks va a morir a manos de Barba Negra. Además tenemos el antecedente de que se lleva mal, de que Sanks parece el bueno y Kurohige el malo. Sanks ya tiene una cicatriz hecha por el mismo Kurohige. Yo creo que todos lo pensamos. Así que además de dejarme vuestras preguntas en comentarios, Nakamas, quiero que estéis suscritos para participar en la encuesta que voy a hacer. Y me digáis si todos pensamos, o la gran mayoría pensamos, que Sanks va a morir a manos de Barba Negra. Y también que me dejéis aquí en comentarios qué pensáis, porque yo creo que sí. Y nada, Manuel, un saludo. Vamos con la pregunta de Lionel Pérez y es... Vale, lo primero que te contesto es que prefiero imaginarlo, porque yo creo que seguramente sí. O sea, nadie sabe qué hubiera pasado, eso ya entra en la imaginación de cada uno. Pero claro, imaginarte personajes antes del time skip, como Usopp o Nami, ahí en medio de Marine Force, cuando en teoría el más fuerte de la banda era Luffy. Y Luffy dijeron que era una hormiga en medio de un huracán. Hay que tener en cuenta que Marine Force, aparte de un yonko, bueno, casi van hasta tres yonkos, contando a Shirohige y Kaido, que gracias a Dios no llegaron todos ahí. Bueno, contando a Sanks y Kaido, perdón. Imagínate que se llegan a juntar tres yonkos y lo que era Luffy en ese momento, lo que dijeron, una hormiga en medio de un huracán. Entonces Nakamas, respondiendo a tu pregunta, la lógica invitaría que sí, a que es muy posible que algún Moguigwara hubiese muerto, porque todos eran muy débiles. Para lo que era Marine Force en ese momento, con tres almirantes, con un montón de pacifistas, o sea, a toda la banda le costó horrores cargarse un pacifista. Imagínate cómo sería que toda la banda se encontrase con 70 pacifistas, con todos los Ichibukais, con todos los almirantes. El milagro es que Luffy esté vivo, y también es gracias a que le ayudaron muchísimo. Así que yo no sé qué hubiera pasado, porque no se puede saber Nakama, no me gusta hablar sin saber, pero la lógica invita a que sí, a que alguno podría haber muerto, seguramente, vamos. Un saludo Lionel Pérez, gracias por comentar. Vamos con la pregunta de Ria Daruduf y es, siempre me pregunto si Zoro tiene padres aún vivos. Pues bueno, Nakama, creo que esto es algo que nunca se ha comentado, creo que no sabemos todavía toda la historia de la familia de Zoro. Sabemos que apareció con 10 años ahí en el dojo ese de Kuina, ahí entrenando, tal y cual, que intentaba ser el mejor spadachin del mundo, que peleaba con Kuina por eso, para mejorar y todo eso. Y de la familia de Zoro no se sabe mucho, aunque nos están dando pistas de que es posible que Zoro pertenezca a algún clan de estos, alguna de las familias de Wano. Creo que los Shimotsuki, si no me equivoco. Alguna familia de estas que había descendientes, bueno, descendientes no, descendientes sería Zoro. Antecesores, antecesores era la palabra, me he quedado callado 10 segundos buscando la palabra, en serio, estoy fatal. Antecesores, que había como antecesores de Zoro, que tenían el mismo peinado y todo eso, incluso Ryuma se parece. Entonces es muy posible que Zoro pertenezca a una de las familias, creo que era Shimotsuki, no me hagáis mucho caso porque no se me dan muy bien los nombres estos de Wano, los odio todos. Así que creo que eran los Shimotsuki o algo de eso, que es una familia que podría estar relacionada con Zoro, y es posible que Zoro venga de Wano en realidad. Al menos su familia y sus antecesores, entonces bueno, habrá que esperar para saber de su familia, al igual que esperamos muchísimo para saber de Sanji. Pero de momento no hay nada claro. Un saludo de RyadaRyutuf. Vamos con la pregunta de Andrés y es, pregunta. ¿Cuál es tu opinión sobre la alianza de Keith y otros piratas de la peor generación en acabar con el Junko Shanks antes de que Kaido bajase del cielo? Bueno, Kaido no es que bajase del cielo, es que decidió hacer puenting sin cuerda y quería acabar como un avestruz con la cabeza bajo tierra, aunque le salió mal claro. O sea, Kaido siendo Kaido, ¿de verdad pensaba que se iba a matar por tirarse de esa altura? Es que tendría que hacer el salto de Félix Baugarner para morir, pero vamos. Tu pregunta, ¿qué opinas sobre esa alianza? En las alianzas, si no me equivoco, estaban Basil Hawkins, Scratchmen Apu, Keith y Killer, obviamente. Había cuatro Supernovas y su objetivo era Shanks. Pues no hay más que reírse, ¿no? Además, si no me equivoco, creo que Keith perdió el brazo en una pelea ya con Shanks. Entonces no sé si esto era un tipo de objetivo para llegar a ser Junkos estos de la peor generación. No sé si era más venganza por parte de Keith que convirtió a los demás para ir a por él. Pero vamos, que ni en pedo. Que es imposible. O sea, era imposible que estos cuatro venciesen a Shanks. A ver qué hace Keith en Wano, porque se está viendo que se puede destapar, que puede ser más poderoso y todo eso. A ver qué pasó con Keith en Wano y qué poder demuestra cuando entre en el conflicto. Pero vamos, yo pienso que no tenían nada que hacer con Shanks. O sea, estaban perdiendo el tiempo. Y nada, un saludo a Andrés. Vamos con la pregunta de este youtuber que os decía antes que me comentó y es La Rata. Un saludo para ti si ves mis vídeos, muchas gracias. Y me pregunta, ¿qué pasaría si una Komonomii la parten en dos y a la vez dos personas se la comen? Bien, esta Nakamas es, os lo juro, os lo juro, es la pregunta que más me han hecho. Es la pregunta que más he visto en webs, en YouTube, en comentarios, en mi Instagram. Por la calle cuando voy andando me la encuentro en el suelo. Cuando sacas un ticket en el metro, en el ticket viene impresa esta pregunta, os lo juro. Es la pregunta que más he escuchado de One Piece. ¿Qué pasaría si se parte una Komonomii por la mitad y se la intentan comer dos personas a la vez? Creo que esto lo contestó Oda hace mucho tiempo, o al menos yo lo tengo así de claro. Y creo que era por eso, porque lo leí por ahí en un SBS de Oda. Ya sabéis que es un artículo en el que Oda contesta preguntas, vamos. Y él sí que sabe de One Piece, me parece. Mucho más que nosotros los youtubers hablando de esto y contestando preguntas, pero bueno. Oda contestó que el primero que la digiera sería el que la consumiese. Que el primero que la digiera en su estómago sería el que obtuviese los poderes. Es decir, no puede haber dos personas con el mismo poder de a Komonomii. Esa fruta tiene un diablo. La parte es por la mitad, pero esa fruta tiene un diablo dentro. Por eso es fruta del diablo. Así que ese único poder tiene que pasar a una sola persona. Da igual si te haces un batido y los dos se beben la Komonomii a la vez. Da igual si haces una fondue con queso y con chocolate. El primero que consuma y digiera parte de esa fruta es el que obtiene el poder. Así que es totalmente imposible. Nunca se ha visto en One Piece, ni creo que se vaya a ver porque Oda ha dicho que es así. Es imposible que dos personas consuman una Komonomii a la vez y los dos obtengan el poder. Siempre la va a tener el primero que lo dijera. Entonces bueno, pues si te lo comes a la vez con tu amigo en a Komonomii, pues esperemos que tengas el estómago más rápido. O que vayas bien al baño o lo que sea, porque eres el primero en conseguir ese poder. Y nada, un saludo para ti Rata, gracias por la pregunta. Vamos con la pregunta de Sebas Barona, que además siempre comenta, así que muchas gracias Nakama. Y es... ¿Por qué las tripulaciones de Shanks y Shirohige son tan diferentes a las de los otros yonkos? Shanks y Shirohige son buenos. Y son los únicos de los yonkos que van sin rumbo fijo, en cambio los otros ya tienen su territorio marcado. ¿Tiene que ver algo en que unos sean buenos y otros malos? Porque si Shanks y Shirohige no tienen ningún objetivo, ¿por qué no se quedan en una sola isla? ¿Qué estarán buscando? Lufinomir es el mejor, nos diviertes muchísimo con tus vídeos. Ojalá sigas mucho más tiempo así con nosotros, que te estaremos apoyando hasta el último vídeo que subas. Arriba Apis. Pues muchas gracias por esas palabras Sebas Barona. Y ahora mismo te contesto y te voy a contestar con una reflexión. Y es que creo que One Piece intenta dejar muy claro quiénes son los buenos, como tú dices entre comillas, y quiénes son los malos. Creo que lo intentan hacer de forma inconsciente para que nos demos cuenta muy rápidamente, pero con detalles que tienes que pensarlo un poco. Y si lo piensas, el protagonista de la historia es Luffy, y Luffy no querría estar en un territorio marcado. Por cierto, has dicho que Kaido y Bohemón tienen su territorio marcado, y si lo piensas, Kurohige también. Pero bueno, ahora vamos con los malos. Si lo piensas, Luffy quiere esa aventura. No quiere estar en un sitio solo, en un territorio marcado, como hemos dicho antes. Luffy quiere aventura, quiere viajar con un barco, quiere llegar a cumplir su sueño. Y Shanks y Kurohige, pues yo creo que representan lo mismo, la aventura, ir con un barco de un lado a otro. Porque Kurohige tiene también territorios, pero nunca le hemos visto parado en un territorio y ya está. Representan la aventura, el cariño que le tienen a la piratería, a los viajes, a las historias que van a contar con sus nakamas. En el caso de Kurohige con su familia, Shanks a ir moviéndose de sitio en sitio haciendo fiestas, pasándolo bien con sus nakamas. Hoy en esta isla, mañana en otra, sin grandes territorios marcados, o sin creerse reyes de ningún sitio. En cambio los malos es eso, pues Big Mom, aquí está mi conjunto de islas gigante, llamado Whole Cake Island. Y aquí yo soy la reina, de todo Totoland. Kaido igual, pues mira, un país que no es ni de gobierno mundial, pero es muy rico culturalmente, pues me lo llevo para mí. Y yo soy el rey, entre comillas, una forma de hablar, de todo Wano. Kurohige igual, se ha hecho con esa isla, que es la isla de los piratas, famosa porque no sé qué, con calaveras. Pues también quiere ser el rey de ahí, y como soy Junko aquí no entra nadie. Y todos los malos, si lo piensas, tienen como ese lugar, porque, no sé, es típico de las series, no sé cómo llamarlo, porque no conozco el tema. Pero vamos, siempre que te enseñan la imagen de un villano, te lo pintan en un trono, en su lugar, ahí, como cuando se presenta Big Mom, que está ahí tumbada en su casa, en sus islas. Quiero decir, que siempre que te presentan al villano, te lo muestran como en su territorio, acomodado ahí, creyéndose el rey del lugar, tal. Y creo que simplemente es eso, Nakama, si te fijas en los detalles, sería eso. Que los villanos siempre tienen su base secreta, entre comillas, y que los buenitos, pues, hemos visto que van por ahí con su barco, como Roger, Shanks, Luffy, Shirohige, van con su barco buscando aventuras porque aman la piratería. Y aman pasar tiempo con sus nakamas. Y simplemente creo que es eso lo que separa a los buenitos de los malos. Pero a saber, eh, que esto es una reflexión y ya está. Y nada, un saludo, Sebas Barona, muchas gracias por comentar. Vamos con la pregunta de Marcos, y pregunta, si hubiera una Zoan que te convirtiera en pez, ¿podría nadar? A lo mejor es una pregunta un poco estúpida. Pues Nakama no es una pregunta estúpida para nada, además ya ves que tiene 70 likes, así que hay bastantes nakamas que se han tomado el tiempo, como siempre digo, de leer las preguntas de los demás y dejarte un buen like para que yo conteste esta pregunta. Y la pregunta no es estúpida para nada, porque los usuarios no son débiles al agua dulce. Es decir, en un lago, si no tiene agua salada, si no tiene agua marina, en un río, que también es agua dulce, cualquier usuario podría nadar y estar un tiempo ahí en el agua. Y si por ejemplo tienes una Zoan que te convierte en pez, pues mira, quédate en tu río porque vas a ser el mejor nadador de ese río transformándote en pez. Pero claro, como salgas al mar, cagaste, ahí ya te mueres. También en teoría el agua tiene que pasar por encima de tus rodillas para empezar a afectarte. Y el agua, si está en movimiento, no afecta a los usuarios. Entonces, si el agua no afecta a los usuarios estando en movimiento, tú te vas a un río ahí, una cascada, y vas a ser el mejor pez del mundo. Así que, sí, puede haber una Zoan que te convierta en pez. Pero claro, no vas a ser el mejor Spadachin del mundo, la verdad. Y nada, un saludo, Marcos. Vamos con la pregunta de Desmond549 y es, ¿crees que Kabuto, el arma de Usopp, podría comerse una fruta del diablo? Nakama, no sé si me estás preguntando que si es posible o que si creo que va a pasar. Si te refieres a que si es posible, es totalmente posible. Ya hemos visto un montón de objetos, bueno, un montón, no, tampoco hemos visto 8000, pero ya hemos visto que es posible en One Piece que los objetos consuman Akumonomi, que esto lo estudió el Dr. Vegapunk, y ya hemos visto cosas que tienen Akumonomis. Entonces, está claro que sí que es posible, y en cuanto a si lo creo, porque no vemos a Usopp con una Akumonomi, pero quizás su arma la tenga, yo creo que no va a pasar en One Piece, pero que por poder podría ser interesante darle alguna fruta al Kabuto para darle un power-up, entre comillas, a Usopp, y que sea más poderoso utilizando su arma, con algún tipo de habilidad y eso, entonces, por poder, yo creo que sí que puede pasar. No sé cuántas posibilidades hay de que pase, molar, molaría, pero bueno, no logro imaginar ahora mismo que Akumonomi podría tener. Y nada, un saludo, Desmond. Vamos con la pregunta de Arturo Lillo Poveda, y es, mi pregunta, ¿Luffy puede usar el Tankman a voluntad, o tiene que crecer en su estado original, como cuando luchó con Cracker? Es decir, que si Luffy puede transformarse en la cuarta marcha en Tankman siempre, o que si necesita estar muy muy gordo y luego ya recubrirse de Haki, como pasó con Cracker. A mí me parece que sí, que es requisito indispensable que Luffy se hinche mucho a comer, o se hinche de lo que sea, ya sea agua, o lo que sea, que se hinche, antes de hacer el Tankman, porque si no, no podría realizarlo. Pues si, por ejemplo, se hinchase de aire, el aire lo acabaría soltando dando golpes, o de alguna forma, entonces, entonces sí que necesitaría estar lleno de galletas, como en el caso de Cracker, o haber comido muchísimo para poder utilizar el Tankman. Por eso es un poco difícil que volvamos a ver esta forma. A lo mejor solo se trataba de una forma de broma, que no vamos a ver muchas más veces, a lo mejor solo una vez más. Pero, quién sabe, ojalá vuelva a aparecer. Además, el nombre concreto del Tankman, creo que era cuarta marcha versión estómago lleno. Así que con eso, contesta de sobra tu pregunta, Nakama. Y nada, un saludo, Arturo. Vamos con la pregunta de Gastón Quintana, y es... Pregunta, ¿Moria podría hacer un zombie con el cuerpo de Shiro Hige? Pues yo creo que sí, nada se lo impide. Se lo impide que ahora mismo Shiro Hige está enterrado y todo eso, pero vamos, quiero decir que nada se lo hubiesen pedido. Quiero decir que no habría habido ninguna restricción. Si Shiro Hige había muerto y había un cadáver, Moria podría haber utilizado sus sombras para crear un zombie a partir de su cuerpo. Lo cual hubiese sido una locura. Imagínate, es que Moria puede tener zombies de cualquier personaje. Que haya muerto, obviamente. No sé dónde te leía hace muchísimo tiempo, que si te imaginas que hay un zombie de Ace, que si... Imagínate como esto, tener un zombie de un Yonko. O sea, sería una locura. Sería tener zombies más poderosos que el mismo Moria. Pero bueno, por poder hubiese sido posible Nakama. Un saludo, Gastón. Vamos con la pregunta de Julbert Pillar, y es... Sin oxígeno no hay fuego, así que... ¿Qué pasaría si Sabo se convierte en fuego y César, o como se escriba, anula el oxígeno en esa zona? ¿Sabo desaparece? ¿O su fruta se desactiva? Pues es una pregunta muy, muy, muy interesante, Nakama. Es cierto, si César Clown, con su Okomo no Mi, retira el oxígeno de una zona, el fuego se apagaría. Tal y como vimos en su segunda pelea en el laboratorio con Luffy, en Pan Hazard. Y claro, si Sabo, con la Mera Mera, en ese momento está transformado en fuego, a ver, yo creo que retiraría el fuego, que es la habilidad de Sabo, pero Sabo se quedaría en su forma humana, ¿no? Es decir, no sería capaz de activar sus habilidades de Mera Mera No Mi, de Logia. Es una pregunta muy buena, Nakama, hay que pensar bastante. A ver, depende de cuánto esté transformado, o sea, o esté transformado completamente su cuerpo en fuego, y si César al retirar el oxígeno hace que se vuelva completamente humano, o sea, que retire los poderes completamente, o no sé qué podría pasar. Yo imagino que pasaría eso, Nakama. Que creo que no quedaría más remedio que Sabo se quede en carne y hueso otra vez, sin ningún tipo de logia, al menos por ese momento. Que al menos su cuerpo no pueda materializarse en fuego, pero no sé, es una pregunta muy interesante. Dejadme en comentarios vosotros qué pensáis, Nakama, porque la pregunta es muy buena. Yo, sinceramente, no creo que lo veamos, claro, pero creo que pasaría eso, que realmente se retiraría el fuego y se quedaría el cuerpo original del usuario. Pero es una pregunta muy buena, ¿eh? Me has dejado bastante rayado, Julbert. Y nada, muchas gracias por tu pregunta. Espero haberte ayudado, aunque no creo. Y hasta aquí llegaría el vídeo, Nakama. Ya no hay más preguntas hoy por responder, pero dejadme deciros que todas son muy interesantes. Que si estás escuchando esto, que sepas que vuestras preguntas sois muy buenas. Que merece la pena que las dejéis en comentarios, porque yo me lo paso muy bien contestándolas. Que espero haberos entretenido a los que escuchéis esto, pues hablando un rato sobre, pues lo que sé, preguntas interesantes de One Piece. Cosas que todos nos preguntamos. Yo no tengo la verdad absoluta, pero bueno, está bastante entretenido hacer esto. Así que dejad vuestras preguntas en comentarios. Dejad un like a las preguntas de los demás que queréis que aparezcan en mis vídeos. Y Nakama, recuerda dejar un buen like y estar suscrito, porque la gran mayoría veis mis vídeos sin estar suscritos. Y no sabéis lo mucho que ayuda el estar suscrito, el apoyar los vídeos y todo eso. Se te tarda un segundo, dejas un like, te suscribes y realmente ayudas mucho al creador de contenido. Así que si alguna vez consigo que te lo pases bien viendo mis vídeos, te entretienes y todo eso, te agradecería un montón que lo hicieses. Y nada Nakamas, hasta aquí el vídeo de hoy. Te voy a dejar por aquí a la derecha otro vídeo que creo que te puede interesar bastante. Así que échale un vistazo, quédate viéndolo hasta el final. Y por aquí a la izquierda te dejo el botón de suscribirse, el botón de que te unas a mi tripulación. Además, si te suscribes desde aquí, escucharás un sonido característico de One Piece. No te lo pierdas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas.